Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a como activar la función lápiz en Microsoft Word, herramientas de escritura. La herramienta de texto Microsoft Word generalmente se emplea para escribir textos digitalmente, de manera eficiente, con la posibilidad de poder agregar estilos a tus documentos, permitiendo utilizar herramientas de escritura, etc. Y lo cierto es que una función bastante particular de esta aplicación es la famosa lápiz. Y déjame decirte que una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de aprender a habilitarla. Y si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Microsoft Word es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que con esta podemos realizar muchísimos documentos de una manera bastante sencilla, ya sea para el trabajo, universidad, etc. Y de hecho en nuestro canal, hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación, la cual pertenece a la nube ofimática de Microsoft, que es un conjunto de programas que nos permiten crear presentaciones, hojas de cálculos, etc. Que también tenemos diferentes videos acerca de estos. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de una herramienta bastante particular en Microsoft Word, la famosa lápiz, ya que muchísimas personas quieren aprender a habilitarla. Para esto lo único que debemos hacer es dirigirnos a la plataforma de Word. Y una vez acá dentro de la aplicación, simplemente debes venir a la parte superior izquierda en el menú de archivo. Ahora vas a venir en la parte inferior izquierda donde dice opciones, y acá adentro vas a venir donde dice personalizar cinta de opciones. Ahora dentro de este apartado vas a colocar todos los comandos, que por lo general está ordenada en orden alfabético. Y acá vas a buscar la opción de lápiz o pluma. Simplemente la seleccionas, y en la parte derecha debes crear un nuevo grupo. Simplemente le das en nuevo grupo, y vas a ponerle el nombre que quieras. Luego lo seleccionas, seleccionas la pluma y le das donde dice agregar, para que de esta manera se agregue al grupo que seleccionaste. Luego le das a aceptar, y listo. Como puedes ver en la pestaña de inicio, ya aparece el símbolo de la pluma, para que lo puedas utilizar cuando quieras. Como pudiste ver es bastante sencillo habilitar esta función, para que de esta manera la puedas utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste utilizar la función pluma en Word? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós.